Top 10 que no conocías acerca de la tiroides Número 1, la tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello en forma de mariposa y produce hormonas que van a llevar mensajes y impactar directamente en la salud de nuestro cuerpo Número 2, que es el hipotiroidismo Justamente es una producción deficiente de estas hormonas tiroideas y puede afectar la frecuencia cardíaca, puede afectar la temperatura y el metabolismo del cuerpo Número 3, que es el hipertiroidismo Lo contrario, una producción excesiva de estas hormonas que tampoco va a ser beneficioso para nuestra salud Número 4, que síntomas se relacionan con el hipotiroidismo Bueno, ahí se encuentra la piel seca, las uñas quebradizas, caída del pelo, dificultades de la memoria para concentrarse alteración de los reflejos nerviosos Número 5, la tiroides y las enfermedades de la tiroides se relacionan con enfermedades autoinmunes pero también tienen un componente que está sumamente vinculado con las alteraciones en el estilo de vida Número 6, es un dato muy importante y es que los trastornos de la glándula tiroides pueden afectar la fertilidad tanto en mujeres como hombres Número 7, la mejor manera de prevenirla es hacernos exámenes y chequeos de perfil tiroideo con frecuencia Número 8, se conoce que tanto el exceso como la reducción en la cantidad de yodo que comemos puede afectar de manera negativa a la glándula tiroides Número 9, consume entonces alimentos que de manera natural le provean yodo como por ejemplo mariscos y también pescados Número 10, ¿se puede prevenir un trastorno de la glándula tiroides? Bueno, en algunos casos sí, ahora si usted tiene un diagnóstico por una enfermedad autoinmune por favor infórmese para que haga todo lo que esté a su mano para poder controlar esta enfermedad crónica Y por último les recomiendo además suplementos que contengan selenio, zinc, que contengan yodo, que contengan hierro, progesterona en el caso de la mujer porque van a influenciar positivamente en que su glándula tiroides funcione de manera adecuada Recuerde que hoy todos necesitamos más nutrientes